Si les hablo de Baleno muy seguramente ustedes dirán que es una fruta o de pronto es una pieza de una máquina industrial pero si te hablo de Suzuki Baleno de pronto si me dice sí, sí lo he escuchado y si te hablo aún más allá de Chevrolet Steam me dice sí, lo recuerdo muchísimo y ahora vamos a develar uno de los mejores autos por 50 millones de pesos y quizás será mejor que un Suzuki Swift Desire así que pues mira, bienvenidos a Auto Latino y hoy gracias a un seguidor del canal y el que es posiblemente el mejor seguidor de Auto Latino del Yair Salazar Viveros vamos a poder analizar en Guadalajara de Buga y atrás la Basílica del Señor de los Milagros a este Suzuki Baleno 2022 Por fin tenemos este AS bajo la manga recuerden que les había dicho que tenía varias sorpresas para este 2024 pues este es una de ellas un auto que cuando uno se sube ya empieza a percibir algo más de frescura, algo diferente un carro que no lo vemos tranquilamente en la calle o no lo vemos fácilmente o no lo tenemos en el radar no nos acordamos qué carro es, Baleno incluso ahora les voy a decir que pienso acerca del nombre, que pienso acerca de la parte trasera de este auto pero cuando vemos este habitáculo sentimos incluso parece que estos materiales fueran blandos al tacto y vamos a comprobar, no rígidos, son rígidos, son rígidos que se sienten levemente de pronto económicos cuando los toco, la percibida se siente bien, se siente bien ajustadito, todo chévere y ahora una prueba de ruta vamos a poder analizar muy bien qué tanto estos plásticos pueden llegar de pronto a moverse o empezar a generar algún sonido tenemos aire acondicionado de manera manual, en la versión GLX tenemos un poco más de equipamiento una consola central que nos permite meter aquí una botellita y me causó curiosidad es que si sacamos esto tenemos un espacio bastante grande y generoso para poder ordenar muchísimo más el habitáculo tenemos una transmisión automática, eso me gusta, los dos portavasos esta consola central que sí me llamó mucho la atención es que se siente un poquito temblequerita se mueve, incluso aquí este listoncito tipo cromado o grisecito ya le está cayendo la pintura y si se sale con facilidad, infortunadamente tenemos aquí el tirador para el freno de parqueo o el freno de emergencia no tenemos descansabrazos y aquí tenemos dos botoncitos que en unas versiones más equipadas en otros países vienen para calefactar los asientos ya que estamos aquí en esta zona tenemos una calidad bien, una lona bastante durable y los asientos son muy pero muy cómodos incluso parece que fueran a durar pocos en cuanto a su espuma pero no, yo puedo garantizar de que Suzuki hace muy buena calidad en toda esta parte estos cabeceros sí me parecen muy grandes, me parecen muy feos, muy de marciano igual que estas viseras, se sienten plasticosas, se sienten de muy bajita calidad pero este carro nos da y también nos quita es decir, tenemos todo esto bien al tacto, también el tirador tenemos todos estos tiradores también para los vidrios eléctricos de buena calidad igual que el Suzuki, igual que la Vitara, estamos bien, espejos retrovisores eléctricos el timón me gusta, muy bonito, tenemos aquí para bajar y mutear la radio tenemos aquí también para el Bluetooth, tenemos para contestar llamada, muy bien el tablero instrumento es lo que más me gusta de este auto, definitivamente tenemos las cuatro agujas tradicionales, una pantallita diminuta de aproximadamente unas 4 pulgaditas en donde encontramos una información bastante básica tenemos una pantalla de infoentretenimiento que es táctil, me gusta, es pequeña, pero nos da la información básica y tenemos aquí como poder tener la cámara reversa que en estos momentos no está funcionando pero si tenemos sensores de reversa tenemos luces aquí, tenemos luces aquí muy bien, la habitabilidad excelente por lo menos en este lado y tenemos para conectar nuestra tecnología un puertico aquí, USB, muy bien y tenemos una toma de 12 voltios eso sí, algo a considerar y que nunca mejoró este auto es que tenemos todos estos botones vacíos aunque sí tenemos para desconectar los sensores de reversa y tenemos para darle posición a las luces delanteras y no son DRL infortunadamente y no tenemos control electrónico de estabilidad solamente dos bolsas de aire con frenos ABS con EVD los tiradores me gustan, muy duraderos, muy grandes, muy poderosos aunque no tenemos ni luces automáticas ni tampoco tenemos limpio parabrisas automático este peor retrovisor se ve muy sencillito, muy chiquito incluso se mueve con facilidad cuando vamos en ruta sentimos como todo se empieza a mover en la parte de atrás para encontrar una buena posición de manejo me gusta es que tenemos regulación en el volante pero solamente en altura, más no en profundidad y este asiento lo podemos poner bien hacia abajo o lo podemos poner bien hacia arriba para los conductores de todos los tamaños para entrar a este habitáculo no tenemos mayor problema y miren lo que nos encontramos dentro del interior de este Suzuki Baleno estoy detrás de mi posición de manejo y eso, que recuerden que les he dicho en muchos videos que cuando un automóvil tiene transmisión automática uno puede poner el asiento mucho más hasta atrás aún así, miren la gran distancia que tengo para piernas un auto con buena habitabilidad por excelencia tenemos un conectorcito aquí que lo podemos convertir para poder cargar nuestra tecnología lo mismo que presentamos adelante el mismo recubrimiento tipo telita, muy bien aquí esta combinación no es tanto de mi agrado pero si a ustedes les gusta, muy bien tres apoyacabezas como siempre debieran de ser tipo coma, regulables, tenemos asideras, muy bien tres personas aquí apretaditas dos muchísimo mejor aunque tenemos tres cinturones de seguridad de tres puntos excelente, no tenemos nada más aparte que tenemos un bolsillo detrás del asiento del copiloto iniciando hablando del Chevrolet Steam llegó por acá, por estos lados de la región en 1996 y ya desde ahí empezábamos a percibir y a oler que como que no era Chevrolet y una vez que nos quitamos la venda nos dimos cuenta que Chevrolet nos estuvo engañados por muchísimo tiempo porque que pocos carros que tiene Chevrolet directamente y el Steam era directamente Suzuki ya nos empezamos a dar cuenta de la gran calidad de interior aunque los plásticos muy baratos, muy altos, muy wagon R los plásticos muy swift, muy sprint duraderos, como siempre, duraderos venían en dos versiones 1.3 y teníamos un motor 1.6 ya con dirección hidráulica, con aire acondicionado las líneas nunca han sido el fuerte de Suzuki aunque se ha puesto las pilas un poquito más en esta generación y lo tuvimos aproximadamente hasta el 2003, 2004 con autos sencillitos pero muy durables y que hasta hoy son bastante costosos de comprar en el 2017, es decir aproximadamente unos 13, 14 años después llegó esta nueva generación aunque no es esta trompa que ustedes están viendo la toma la trompa ahora es un poco más sonriente tiene esa parrilla en donde sonríe un poco más y es un poco más ancha y las exploradoras ya no van al centro del bumper sino que van un poco más a los extremos en esta parte aquí interior es prácticamente lo mismo y el lenguaje que tenemos adelante lo percibimos un poco acá con esta sonrisita también incluso aquí en el volante la ensonorización es buena pero no es la mejor y algunos plastiquitos empiezan como a crujir al pasar del tiempo obviamente, como siempre es un carro todavía que está muy nuevo y todavía no podemos decidir exactamente cómo le van a pasar los años y la última palabra siempre la van a tener ustedes al momento de tener este carro por muchísimo tiempo y por muchísimos kilómetros por el equipamiento y por lo bonito que es no me quejo tenemos un timón muy bonito es un carro muy agradable de conducir tenemos esas agujas que todo el tiempo me están indicando a mí la temperatura del motor y me encanta de manera análoga azulita si tenemos la versión GLX en donde encontramos un poco más de equipamiento incluso esa pantalla al centro de las agujas es mucho más grande y tiene mucha más información nos mide el torque nos mide la fuerza G nos mide el caballaje como tal de cuánto estamos acelerando y ahí nos empieza a mostrar la información que no es muy relevante pero por lo menos la tenemos ahora también en la versión GLX tenemos un poco más de seguridad 6 bolsas de aire tenemos timón porrado en cuero tenemos aire acondicionado de manera digital como sus cosas más relevantes entre algunas cosas más aparte de que tenemos un motor 1.4 litros un poco más grande que el Swift Design en donde nos encontramos un motor 1.4 litros 16 válvulas de aproximadamente 96 caballos de potencia y 130 Nm de torque para poder mover con soltura este auto pero como es posible que este auto con tan pocos números pueda mover con soltura este auto incluso si yo lo acelero se mueve bien el carro aquí estamos en una pendiente aproximadamente de unos 10 grados aproximadamente y el carro se mueve muy bien vamos dos personas vamos con el propietario del Yair Salazar donde va muy cómodo en esa parte trasera y ustedes se pudieron dar cuenta que este auto va más enfocado a familiar el Design no lo hace para nada mal incluso tiene descansabrazos en la parte trasera incluso también algo por considerar la GLX aparte de que también tiene aquí con almacenamiento descansabrazos tiene rines más grandes en aluminio de 16 pulgadas y tiene 4 frenos con las 4 ruedas el de aquí es de 15 pulgadas es de acero y con embellecedor que no me parece que está mal incluso tiene exploradoras y hace ver el carro muy bonito tenemos todo lo que podemos esperar esta pantalla que ya lo pedimos obviamente en todos los carros de esta última generación un aire acondicionado que funciona de una buena manera es un carro muy callado un carro que hace las cosas de una muy buena manera porque cuando encendemos el motor es una delicia lo hace la Vitara lo hace la X-Cross lo hacen algunos otros de su competencia que son muy callados muy insonoros y cuando uno prende el motor parece que no estuviera encendido simplemente nos damos cuenta cuando ya arrancamos que el motor empieza a ganar revolución y a ganar velocidad su competencia más directa no es tan refinada por lo menos el Sandero aunque es un poco un poquito más amplio y pesa 120 kilos más ¿cómo le hace Suzuki? ¿cómo le hace para poder generar tan poco peso en sus vehículos? de verdad que yo he encontrado la respuesta muchachos y se la voy a decir a partir de hoy los plásticos son delgaditos los plásticos se mueven con facilidad por ejemplo esta consola central alcanzamos a ver aquí un poquito de desajuste en el ensamble y si le hago movimiento se mueve un poquito y los plásticos se sienten las puertas se sienten livianitas ahí es donde este carro le han podido restar respecto al Sandero que obviamente es un poquito más grande un poquito más acuerpado y un poquito más elevado aunque este no lo hace para nada mal y este asiento estoy aquí muy pero muy cómodo pero este carro pesa aproximadamente 120 kilos menos y estamos hablando alrededor de los 920 930 kilos como es posible que este carro sea tan liviano y recuerden que el mayor enemigo del torque de un motor es el peso de un auto así que aquí con 130 Nm de torque apenas es para mover el peso de este automóvil ya quisieran muchísimos carros del cemento C poder pesar por debajo de los 1100 kilos como competencia que tiene al Suzuki Swift en donde lo hace mejor en diseño es un carro un poquito más atrevido pero la retaguardia no es el carro que de pronto llame muchísimo más la atención y que termine de cerrar a las personas acá tampoco de resto de hecho a mí no me gusta la retaguardia de este carro no me gusta la parte trasera se ve como muy noventera se ve como muy 2000era y hubieran podido arriesgarse un poquito mejor para el nuevo Baleno se arriesgaron pero aún así me quedó faltando hubieran podido hacerlo de una manera diferente se arriesgaron adelante pero no se arriesgaron atrás le metieron los stops que se meten a la puerta del baúl pero no es algo que sea tan arriesgado y que se vea tan diferente por todo lo demás la habitabilidad de este carro es excelente hace ser un carro muy familiar además de que tenemos esta parrilla original de fábrica directamente o no sé si es de Suzuki directamente pero el carro lo vendían así en todo caso que nos permite tener un carro en donde si no tenemos la capacidad de llevar toda la maleta de los pasajeros aunque tenemos una bodega que a mí me parece justa y a mí no me parece que sea de 350 litros es más pareciera más tirando a los 320 que a los 350 litros pero es suficiente para llevar la carga y si aún así te queda faltando espacio pues puedes poner acá amarrándola muy bien en esta parrilla las cosas que quieras en un viaje largo la transmisión es de convertidor de par es una transmisión totalmente original y no como la Suzuki Swift Design que es robotizada y que solamente es de cuatro cambios incluso pudiéramos llegar a pensar que es una caja un poquito torpe pero aquí en este caso es una convencional de convertidor de par de tan solo cuatro velocidades infortunadamente pero tenemos overdrive que no pasaría la tercera velocidad para poder tener el mayor torque y que no nos pase la cuarta velocidad en caso que necesitemos buen empuje en caso que necesitemos buen empuje yo le pongo el overdrive inmediatamente me aparece aquí para poder acelerar fuertemente y que no me suba al siguiente cambio o lo puedo poner en el 2 para que no me suban de más de la segunda velocidad y on el low para que no me suba de primera velocidad es un carro eficiente un carro que está haciendo alrededor de los 40 kilómetros por galón pero en su versión mecánica es muchísimo más eficiente y podemos superar los 45 ¿por qué? porque como esta caja un poquito rudimentaria de solamente cuatro velocidades hace los cambios un poquito altos en revoluciones y eso castiga el combustible eso castiga el rendimiento eso hace que el motor le dé por consumir un poquito más pero la bendición que es tener un carro con caja automática muchachos ustedes no se alcanzan a imaginar chicos chicas cómprense en un carro con caja automática que cuento que salen malas que cuento que CBT es que cuento de nada compren un carro en excelente estado porque yo soy partidario de la gran compra obviamente asesorado por mí ayudado por mí de Yair Salazar Viveros para comprar este carro excelente un carro intacto impoluto divino espectacular muy bien tratado con toda su pintura original usadito no de cero kilómetros un carro que está muy bien tratado así que muchachos anímense a que yo les ayude a que yo les dé ese empujoncito para que se compren un muy buen carro de estos un carro que miren no le suena absolutamente nada suspensión perdonadora tiene la altura suficiente para no pegar en ningún lado que cuento que carro bajito que cuento que no nada muchachos háganle si debes de aprender a conocer tu auto para no estar pegando en cualquier lado para no desbaratarlo pero así como voy yo tranquilamente y si necesito miren si el sonido se empieza a trasladar el sonido pero recordemos que es un carro económico recordemos que es un carro que se vendió por toneladas en la India un carro que se vendió mucho en Asia para sus problemas de movilidad entonces por eso este tipo de motores a las personas no les gusta pronto acelerarlo porque es más el ruido que hacen que la ganancia de velocidad y de torque que vamos adquiriendo también hay que entender que es un carro costoso si pero por debajo de los 50 millones de pesos es una gran alternativa si no queremos un march si no queremos un gol un carro que a mi no me gusta recomendar mucho y que lo mejor que tiene es el manejo pero los acabados tanto acá en la parte de abajo no son como los mejores acá en el tablero les quedó muy bonito a partir del 2017 pero los acabados por acá todos los recubrimientos debajo de las sillas aquí son mejores y los del gol no los del sandero pues es un carro que no tiene como tanto refinamiento aquí en los plastiquitos se ven un poquito como más baraticos también es un auto tan citadino que no me genera confianza llevarlo a alta velocidad porque la suspensión la siento un poco extraña y voy a intentar transmitirles a ustedes que es lo que siento siento que la parte delantera es un poco más rígida que la parte de atrás es decir que la parte de atrás es un poco más blanda y lo que hace es que cuando a uno timonea o hace un movimiento brusco o está en una curva la parte de atrás se siente muy flotadora y da la sensación de que se mueve con mucha facilidad y los movimientos hace que las personas se puedan llegar a mover de un lado a lado lo que le resta a uno de pronto poder ir a una muy buena velocidad en carretera porque el auto si se siente que la cabina se tambalea tanto pero de la mitad hacia atrás curiosamente eso es lo que podría describirles acerca de la sensación que siento en este Suzuki Baleno yendo por supuesto a alta velocidad así que es un carro netamente citadino que lo puedes sacar tranquilamente a carretera está muy bien pero eso sí ten cuidado porque no tienes control electrónico de estabilidad y a partir de hoy por la habitabilidad por la altura sobre el piso y por la capacidad de bodega es un carro que vale mucho mucho la pena cómprate un auto de estos porque es el auto más nuevo posible con la menor cantidad de dinero posible teniendo en cuenta que tenemos dos bolsas de aire teniendo en cuenta que tenemos frenos ABS con EVD y tenemos una K automática por supuesto o si quieres una transmisión mecánica es de 5 velocidades hacia adelante así que familia muchísimas gracias por aquí gracias a Del Yair Sabesar Viveros por permitirnos en Guadalajara de UGA grabar su auto su tesoro un auto que había querido desde hace muchísimo tiempo obviamente le hace falta equipamiento esto no es una Subaru esto no es un carro Mazda un carro más equipado Mazda 2 un Versa que vienen ahora muy bien equipado no es un carro sencillo pero fácil de mantener consume poco combustible y es un carro muy pero muy confiable con todo lo que hace Suzuki porque Suzuki es eso cuando alguien tiene un Mazda inmediatamente sigue comprando Mazda porque sabe que es un carro muy confiable cuando alguien tiene Subaru sigue comprando Subaru cuando alguien tiene Honda cuando alguien tiene Suzuki quiere seguir comprando Suzuki familia hasta un próximo video y suscríbete es gratis chao otro que le cuento que el carro se mueve muy bien muy calladito muy sonoro y es que tener un carro con cada automática es una bendición créanme que es lo mejor que puede hacer uno para personas que quieren esa comodidad la cada automática es lo mejor chau 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 chau